La pide, Bowe por la derecha, va la pelota para la pantira, se viene Bowe, el centro de Boweooool... ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol mamita mía! ¡Golazo! ¡Golazo! El Pulpo González, un Pulpo suelto en Avellaneda, la agarró de volea un gol descomunal de otro campeonato, señores. La pelota para el Pulga, hacia adentro para González en el penal, penal, sí señores, clarito penal de Piyud. Clarito penal de Piyud, le tocó el pie izquierdo a Leandro González, infracción pide en tarjeta, nadie protesta, Piyud se lo llevó por delante, penal para Atlético Tucumán. Y amarilla me parece para Piyud. Pulga, 3, 2, 1... ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán, el Pulga Rodríguez, 10 penal, con una castiguría enorme. Dice la derecha, Lispiga, Acuña, Cerradito... ¡Gol! Barbieri, ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol! De la Academia, llegó desde el fondo, saltó por encima de todos, esa cabellera rubia de Miguel Barbieri, gana la Academia a los 38 del primer tiempo. Sigue Álvarez, que bien la tocó hacia adentro para Leandro González. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Cano! ¡Gol de Atlético Tucumán, pisando los 5 de este segundo tiempo! Pedazo de gol de Leandro González, jugada construida por Álvarez, que juega diferente, es distinto en los pases, en los toques. Pierde Martínez, desde el piso gana, mirá la Autaro Martínez, le queda la plaza al pulpo, lo tiene para Bowe, y está! Tapó Luquete, rebota el pulpo, le llevó por delante a Bowe, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing, la Pantera, siempre está! ¡Gol! ¡Gol de Racing, Gustavo, la Pantera, Bowe! Era una de Flipper para acá, para allá, que viene, que va, la termina empujando el goleador, que siempre está. Se va Bowe, viene la rosca de Acuña, Trusiglieri, ¡Gol! ¡Gol! Solito y solo, eh. ¡Gol! Racing, Marco Torsiglieri, a los 18 de este segundo tiempo, gana Racing 4 a 2 vía aérea, lo hizo Torsiglieri, con Diplácido. Encaró Diplácido, va Diplácido, mete el centro, Diplácido, el pulga, ¡Gol! 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 De Atlético Tucumán, el más bajito de todos, le ganó en el salto, cabezazo y abajo, y tenemos partido, Rodríguez. Quedan 14 más el descuento, otra vez el hombre gol de Tucumán, el pulga, Luis Rodríguez. Racing gana ahora, 4 a 3, partidazo en Avellaneda. Brasil 7 Radio 8 Mercedes 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 Madrid 行